Bueno, señores, tenemos el pato que está medio cagado acá Se empezó a poner medio... No les tiene que venir quebrando, ¿eh? A la puta madre, hermano A la puta madre Correctísimo Con propia separación ya hemos establecido en el tramo final, Juan Víctor Quiero tocar, sigue norte hasta 10 y puede retomar por la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la derecha A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, 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 a la izquier ¡Suscríbete! 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 ¿Y aquí llegó donde que tienen quepir? ¡Ahora ya! ¿En cerca yo no estoy aquí? Sí, un buen ritmo, podríamos dar para la calle 7, de pronto, de pronto. Puedo para la calle 7, por derecha, de pronto. Ya te va? Va a despegar, bueno, dale que te filmo. Despegue tranquilo, rotalo. Ahí está.